Música Viuda a los veinte años y con tres hijos lucho por ellos Trabajó de mucama mientras sus hijos fueron creciendo Con mucho sacrificio les dio un estudio, les dio un consejo Para que fueran hombres fue padre y madre, no tuvo sexo No fue abogado, otro ingeniero y el más pequeño Lo diplomó en la calle y fue poeta, loco y bohemio El abogado un día viajó muy lejos y el ingeniero Hace ya mucho tiempo que nadie sabe su paradero El poeta y loco, el más bohemio y aventurero Tuvo la suerte un día que todo un pueblo cantó sus versos Y aquella que buscaba viuda a los veinte, la madre de ellos Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió sus sueños Y aquella que buscaba viuda a los veinte, la madre de ellos Al tiempo aparecieron los dos hermanos del más pequeño El abogado solo porque en un juicio perdió sus sueños El ingeniero triste vio su castillo caerse al suelo Y encontraron al loco, al bajo emio y aventurero Con un verso en la mano y que decía gracias al cielo Que tengo a mis hermanos aunque mi madre murió hace tiempo El poeta y loco, al bajo emio y aventurero Tuvo la suerte un día que todo un pueblo cantó sus versos El poeta y loco, al bajo emio y aventurero Tuvo la suerte un día que todo un pueblo cantó sus versos El poeta y loco, al bajo emio y aventurero El poeta y loco, al bajo emio y aventurero Tuvo la suerte un día que todo un pueblo cantó sus versos El poeta y loco, al bajo emio y aventurero El poeta y loco, al bajo emio y aventurero Loco, al bajo emio y aventurero Y aventurero